Me lleváis preguntando un tiempo, desde hace por lo menos un mes, dónde diablos está Jano. Bueno, a Jano le tengo a mi izquierda, como podéis ver, que está haciéndose una cosita. Está escribiéndose un articulito. Y a mi derecha termina, termina Jano. Ahora vamos contigo, sí, 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 termina. Está escribiéndose un artículo y a mi derecha está Alberto Garín, que no sé exactamente qué es lo que está haciendo ahora, pero nos lo va a contar. Corrigiendo una tesis. Está corrigiendo una tesis universitaria. No os la enseño porque me toca ir a por la cámara, que la tengo bastante lejos, no al alcance de la mano. Y si no, os mostraría de qué es la tesis. A ver, cuéntame. La educación normal en Guatemala en tiempos de Juan José Arevalo. Bueno, este está de moda ahora, Arevalo. Su hijo va a ser el próximo presidente. Va a ser el próximo presidente. Es de todo que el doctorando lleva con la tesis dos años. Lleva dos años. Le ha dado tiempo a que los Arevalo vuelvan al poder. Eso es. Bien, pues estoy donde os dejé el último vídeo que hice con Jano, que fue hace un par de meses, en el mes de julio. Fue antes de las elecciones. Pues estábamos en aquel momento, hicimos un pequeño análisis electoral y no dimos en el clavo, porque dábamos por hecho que iba a ganar las elecciones sobradamente. Núñez Feijó y las ganó, pero no consiguió la mayoría absoluta con Vox. Así que os pedimos perdón en tanto en cuanto no somos adivinos. Simplemente que algunos dijeron, pues anda, que vosotros habíais dicho, bueno, que estaban diciendo las encuestas en aquel momento. Desde entonces ha llovido mucho, bueno, ha llovido mucho en los últimos días. Pero antes de eso ha llovido poco porque julio y agosto han sido muy secos. Pero sí ha pasado el tiempo suficiente como para que Jano se fuese de vacaciones. Es el emperador de las vacaciones. Jano en esta vida es capaz de renunciar a cualquier cosa menos a las vacaciones. Y para que... Alberto no, Alberto está trabajando... Pero me podré defender después. Ahora te pida el puto artículo, tío. Y después ahora vamos contigo que no te quiero quitar el tiempo. Tú no has estado de vacaciones, has estado trabajando. Has estado trabajando como un garín, tío. He estado trabajando, he estado dando todo ahí en el canal. Sierra de historias, paseos por la sierra... Haz falta un tercer formato, tío. Cuando deje de corregir tesis. ¿Cuál? ¿Pero lo tienes en la cabeza ese tercer formato? Lo tengo, lo tengo. ¿Cómo le quieres llamar? O sea, no tengo el título. Sé lo que quiero hablar. Que será de cuestiones ya solo de arqueología. Solo cuestiones de arqueología. Sí. O sea, que se viene cuando Alberto deje de corregir tesis. Creo que la cosa todavía va para largo. Sí. Se viene un programa exclusivo en su canal de... Puedes empezar haciendo una cosita para los patronos. Darles un poco de miel en los labios, ¿no? Algo de arqueología y tal. ¿Y cómo encajas tú un programa de arqueología en YouTube? Porque, por ejemplo, no sé si vas a excavaciones, lo veo. Pero si no... No, hombre, hay que sacar mucha imagen de excavación. O sea, hay que tirar de... Isaac Moreno hace un programa de arqueología. Muy bueno, por cierto. ¿Has visto que ya nos están invitando a que hagamos un programa con él? Sí, bueno, ya me lo habéis dicho con Isaac Moreno. En fin, yo lo haría mañana. El problema de Isaac Moreno es que vive en Zaragoza. Claro, no está al lado. Si viviese en Madrid ya me habría acercado. Vamos, que viniese al estudio o que... Pero ya estamos en conversaciones. Pero estamos en conversaciones. Claro, Zaragoza está cerca de Madrid, pero no tan, tan, tan cerca. No es que podamos yo pillar la vespa ahora e irme a Zaragoza a hacer el programa. Si no, sí que lo haría, naturalmente. Además, Alberto también le quiere conocer. Porque esto va más allá de un programa. Yo quiero conocerle personalmente porque su canal me fascina. Y los vídeos que hace. Y las tesis que tiene. Sí, hombre, yo lo que hago es debatir mucho él y yo por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Bueno, con Soto Chica también lo haces. Sí. Yo es que el WhatsApp lo miro poco. No sé, soy plena de cuestión. Tampoco, entonces difícilmente puedo hacer un debate por WhatsApp cuando, si me mandan un mensaje, pues a lo mejor hago tres días en verlo, ¿no? Bueno, ¿has terminado ya? Yo. Una cosita rápida, por lo que veo, ¿no? Breve. Pero ultra breve. Joder, pues. Ultra breve. De capacidad. De capacidad. A ver, ¿de qué va? Bueno, es mi musa. Estás hablando bien de mi musa, según veo, ¿no? Claro. ¿Cómo no voy a hablar bien? Ya está. Lo pones ahí. Yolanda Díaz acudía. Y ahí he leído Yolanda Díaz caudilla, como no veo un pimiento. Ya le gustaría. Yolanda Díaz caudilla. Me gustaría. Bueno, es del Ferrol, como Franco. Ferrol del caudillo. Ferrol del caudillo, efectivamente. ¿Se puede hacer que tal vez la media de Ferrol del caudillo? Pues no lo sé, la transición entiendo yo. No, mucho después. No lo sé. Mucho después. ¿Cuándo se quitó aquello? Pues ahora que viene la internet, pero mucho después. La transición no. Yo me acuerdo también lo típico que estaba la avenida de José Antonio. Entonces, se quitó mucho después. La avenida de José Antonio se quitó en la transición, la de Madrid. Sí, la de Madrid fue muy rápido. O sea, se quitó, es como la avenida del generalísimo en Madrid, que era lo que es la castellana, vamos. Bueno, la castellana a partir de nuevos ministerios, eso era la avenida del generalísimo porque se había hecho en los años 40. Pero se quitó pronto. A ver, la generación de mis padres todavía siguió diciendo generalísimo un tiempo, pero yo no recuerdo ir... La casa del caudillo también diciendo. No, 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 no. La casa del caudillo que yo no recuerdo en Madrid. O otra era... Ah, Príncipe Vergara, que se había llamado general de la... En 82 dejó de ser del caudillo. En... Ferrol dejó de ser del caudillo en 82, sí, bueno, pues cuando ya al final de la transición, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues aquí tenéis a Jano, ya está de vuelta. Damn, ya le tenéis de vuelta más, os lo encontraréis en el mismo sitio que le dejé. A lo mejor ha sido injusto, ya he dicho que he estado a vacaciones. Exacto, ha sido muy injusto. Y está aquí, a lo mejor está trabajando. Encerrado aquí sin moverse. Encerrado sin moverse. Con el calor... Aquí metido, bueno, con calor no te veo. Bueno, mira, condicionado. La última vez que entré aquí, que estábamos en pleno mes de julio con un calorazo, tenías puesto el aire, que esto parecía una nevera. Vamos, pingüinos se podían ver. Bueno, pues estamos en el... Eso es del ser humano, la capacidad que tiene para crear y poder luchar. Arrestra supervivencia a esta batalla contra la naturaleza. Sí, pero lo tuyo es que habías creado una naturaleza propia aquí, polar. Ya te digo. Si colocabas, metías aquí a los pingüinos esos del zoo, los metes aquí y hubieran estado encantados. Es maravilloso, que ahora se critica. El aire es malo, tal, ¿qué dices? O sea, es una cosa fascinante, dijo el ser humano. Ah, no, yo soy muy partidario. Eso es como una lucha constante. Bueno, yo soy partidario más de la calefacción que del aire. Pero también es otro ejemplo de eso. Sí, claro, es otro ejemplo de eso. Es como el ser humano es capaz de con el ingenio conseguir combatir. Cambiar la temperatura. Bueno, comentábamos en aquella ocasión que esto era el nuevo proyecto de Jano, que es una cosa como ultra mega secreta, que nadie sabe muy bien de qué va a ir la cosa. Pero le queda muy poco ya. Le queda muy poco para que lo sepáis. ¿Será público cuándo? La semana que viene. La semana que viene, sí, la semana. La semana. De hecho, ¿por qué no lo revelamos ya en este vídeo? Dice, no, 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 hay que esperar una semana. Bueno, dale a ese algún anticipo, queda poquito. ¿De qué va a ir esto? Porque a lo mejor resulta que, ¿el nuevo proyecto qué es? Pues que se ha montado una consultoría. Pues mira, ya ves tú, ¿a quién le interesa? Tienes que decir al menos de qué va. No, yo ya di la pista. A ver, tampoco es que les di la pista de que me iban a escuchar más y me iban a ver más. Bueno, eso ya saben que, a ver, tampoco es muy difícil escucharte más y verte más porque es que te escuchaban poco y te veían poco. Eso no es muy complicado. Pero vamos, dale una pista. ¿De qué va a ir la cosa? No va a ser, algunos dijeron, es que se va a no sé qué medio de comunicación, a no sé qué. Eso no va por ahí. Vamos a eliminar. No, no, o sea, no me voy a, no es en ningún medio de comunicación de típicas radios que decían mucho. No se va a ninguna radio, tampoco. Es decir, el proyecto es Jano y su Janidad. Vamos, lo que ya teníais, pero podríamos decir mejorado. Mejorado. Mejorado sustancialmente. Sustancialmente, sí. Pero tampoco es Jano y su Janidad. Esto es Jano y su Janidad. No, pero hay muchas cosas. Mi programa sí que es Jano y mi Janidad. De hecho, podrías al programa llamarlo Janidades. Sin más. Janidades. Claro. Lo pensaré. Lo preguntaré a veces para ese día. No, pero vamos. No estoy yo solo, no estoy yo solo. No está el sol, obviamente, pero bueno, en tu programa actual tampoco lo estás. Sueles tener siempre invitados. Bueno, Garib es colaborador, tal. Bueno, pues eso. No penséis que ni que se va a ir a otro medio de comunicación. Ni que le va a... ¿Dónde dijeron que te habían fichado? En la COPE. En la COPE, en el radio. En el radio, tal. No va por ahí la cosa. No, no, no. El Madrid va a fichar a tal. Hombre, una persona que nos hace ese feo al Real Madrid, yo no lo quiero. ¿Pero qué ha pasado? Yo quiero jugar con José Lu, 10 años. ¿Pero qué ha pasado? Hasta que era 44. Hombre, Mbappé, claro, es que tú estás fuera del mundillo. Totalmente. Juega con el Real Madrid. ¿Pero quién es Mbappé? Mbappé es, dicen algunos, el mejor jugador que hay ahora mismo. Ah. Y entonces iba a venir el año pasado. ¿No es Cristiano Ronaldo? ¿O Messi? Cristiano Ronaldo ya está muy mayor, no. No, Messi ya no. No está en Estados Unidos. Cuidado que ha dicho Ronaldo y Mbessky. Claro, no sé. Yo pensé que iba a decir, no es Juanito. No es que conozco. Juanito. Yo pensé que iba a decir, no es Juanito, Rubén Cano. O sea que estamos bien. Está puesto. Está puesto, está puesto. Bueno, entonces, Mbappé este, ¿qué equipo juega? En el PSG. Vale. Es que ahora en el fútbol hay un problema con el fútbol. Y es que es clubes-estado. Entonces, claro, que es el PSG que es un club-estado. Ahora, por ejemplo, están fichando también a Arabia Saudí a muchísimos jugadores. No importa, no funciona. No, o sea, no funciona, pero al final no puedes competir. O sea, ¿cómo vas a poder pagar la ficha de lo que están pagando en Arabia Saudí? Y luego ya es verdad que hay muchos jugadores que renuncian a eso por, digamos, crecer profesionalmente. Pero club-estado, ¿qué es? Club-estado. Pues básicamente el que está detrás es el caso de Qatar o el caso de la Arabia Saudí. Claro, ¿cómo compites contra eso si eres un equipo que… ¿Detrás de la Leticia de Madrid cuál está? ¿Quién está? Nadie. El Atlético de Madrid son varios. No lo sé, pero son varios fondos, ¿no? Me veo un fondo de… El Atlético de Madrid es club-ciudad, tío. Es una identificación plena con la ciudad. No. Empezando por el escudo. Y acabando por el escudo. O sea, empieza y acaba en el escudo. Ya está, no tiene más… Tiene una identificación plena con los madriles, tío. Te pese o no te pese. Esa es la realidad. A mí lo que no me gusta es el nuevo Bernal. ¿Cuál? Muy feo. Ah, el mamotreto se que han hecho ahí arriba. Sí, no me gusta nada. Y a todo esto. Fantástico. No sé cuántos años ha ocupado esto. A mí me parece guay. Sí, parece una nave espacial que se ha posado sobre la castellana. Parece cualquier cosa menos nuestra. Es que el anterior tampoco era nada del otro punto. Era un estadio sin más ni más. Pero en más, señorías. Este lo ves y ya más mucho más. Tiene unas situaciones estructurales de una delicadeza espectacular. A mí me gusta, sí, sí. Por lo que he visto, vamos, todavía le falta terminar, pero por lo que he visto me parece llamativo. Vamos, no, los ojos se te van ahí, seguro. Hombre, toma más de aire. Y luego al lado hay rascacielos, hasta en los de Aska. Tampoco es que hayan metido... No son cielos. Claro, tampoco hayan metido eso en el barrio de las letras. Sí, hombre, está la Torre Picasso, está tal, están al lado. Que no me gusta. Yo soy de estadio típico inglés, o el antiguo San Mames. Es que no sabes de qué estás hablando. El antiguo San Mames es el de la de ti de Ibao, sí. El antiguo San Mames, la intercita del jugador. Pero el San Mames también lo renovaron en Ibao. Sí, también, también. Te pusieron así moderno. Pero no vas a estar con un estadio antiguo. Igual que me gusta también más el Calderón que el Wanda. Aunque hay que decir que el Wanda está chulo. Pero me gusta más el Calderón. Ya sabes, pero yo... Bueno, tú eres del Real Madrid, además. Yo sí. Pudiendo ser del Valencia, tío. Pudiendo serlo, sí. Pero no, no, o del Levante. Fantástico, fantástico. Lo cual demuestra una sabia elección. Mira, el Mestalla, por ejemplo, el Mestalla me gusta. Es el típico estadio. No sé, no me he fijado. Sí, sí, sí. Pero ese está bien. A mí no, pero sabes que los estadios estos modernos... No tengas tú que me acaban de convencer. El problema... Me gusta el típico inglés. Eso es el que vas pasando por la calle de repente. Y dices, coño, que en la esquina hay un estadio de fútbol. Pequeñito, cerquita, todos los jugadores, el público... Bueno, el Bernabéu está cerca. Bueno, bien, pero no, igual. Los viejos. Que lo ves y dices, madre mía. O sea, y a mí, es que este moderno que han hecho... No, no acabo yo de cogerle el punto. Es un clásico, no lo olvides. Sí, eso también. Es un clásico. Me gustan las cosas tradicionales. Es un hombre tradicional. Es un hombre... Es un hombre de los de antes. Yo os lo he dicho muchas veces. Especialmente a vosotras. Que es un hombre de los de antes, sí. No quedan ya. Un hombre... No chapado a la antigua, pero sí con tradiciones bien asentadas y convicciones tradicionales. ¿Usted cree que un hombre es una mujer? Un hombre es un hombre, una mujer. ¿Qué tal, joder? ¿Qué un hombre es un hombre? No sé qué te ha doblegabalte, nunca tendrías el absurdo Villanueva. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, le gustan los toros. ¿La caza no? No, la caza no. En mi vida que mi familia es mucho de caza, sobre todo mi familia materna, pero a mí nunca me ha gustado. La mala respeta, me parece muy bien. Pero no, no, no me gusta. No le encuentro la gracia. Bueno, que es muy español, vamos. Que en ese aspecto. Bueno, vamos a dejar a un lado el tema futbolero, donde yo, la verdad, no me muevo muy bien, pero no me entero. Bueno, y vamos a ponernos con el tema del Teu No Project. ¿Vale? Es que no puedes decir más, ¿no? Puedes decir más, puedes adelantar. Estamos eliminando cosas. No es un fichaje. Todo lo que hemos dicho, yo creo que ya... Ya está, suficiente. Niégate, niégate. Niégate. Eso es como es. Bueno, os voy a dar yo un anticipo. En el No Project, además, bueno, hay que empezar a emplear a la que va Puigdemont a gobernar. Hay que empezar ya a emplear palabras en catalán. Oye, ¿qué tres años te dicen que va a gobernar Puigdemont? Y no te lo crees, pero ¿qué dices? Pero es, coño, uno. ¿Qué digo? Antes del verano. Bueno, hace un año yo, a ver, hombre. En el verano ya sabía Sánchez. No, porque esto ha sido una carambola de las elecciones, macho, que la he dejado. Yo creo que la legislatura no va a durar cuatro años. Primero si es que arranca. No tiene complicado y esperemos que terminen llegando a ese pacto, que no lo sabemos. Bueno. A ver, están haciendo el show y la pantomima de, ay, ¿cuánto nos cuesta este acuerdo? Y tal, pero ya está, está afirmado. Pues siempre es el mismo guión. No, esto es imposible. No, no, amnistía y referéndum. Luego al final será darle diez pesetas y ya está. Pues al final es que esto ya lo sabemos. Amnistía y cerveza fría, tío. La amnistía, cuidado, que eso estoy seguro que se lo va a conceder. Esto, amnistía, cerveza… Además, el término amnistía es una cosa como, estás reconociendo que el Estado español es un Estado opresor, o sea, básicamente estás comprando todo el relato que han estado utilizando. Sí, sí, es una bofetada al Tribunal Supremo, al todo el Estado de Derecho, brutal. Amnistía, cerveza fría y una tía cada día. ¿Eso de dónde lo sacas? De los anarquistas. Aunque ellos no decían amnistía, decían anarquía. Decían anarquía, cerveza fría y una tía cada día. Yo sé que hay partes de ahí, sobre todo la de la cerveza, que muchos suscriben, y otros, los más envergüenza es lo de la tía cada día. Tú no, porque eres un hombre de los de atrás. Sí, 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 sí. Claro. Bueno, os doy un anticipo. Os doy un anticipo. Al Bergeri, aquí, a la meva dreta, y yo mismo, Jo Matej, que se dice en catalán, vamos a participar del Nou Proyecte. Ahí lo dejo. Y no vamos a ser, no vamos a ser al Sunix. No. Va a haber más. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que va a estar muy bien. Tú de lo que sabes, ahora en serio, siendo honesto, que bien o mal. No lo sé. Que he hecho bien o he hecho mal. A ver, has hecho lo que tenías que hacer. No sabemos todavía si la cosa irá bien o mal, pero vamos, has hecho. Puede haber otra cosa. Podrías haber, sí, tenías, evidentemente, hace unos meses, podrías hacer distintas cosas. Esto era lo que tenías que hacer, decirlo a lo adecuado, lo adecuado, para redirigir el proyecto liberal. Para esto y no para otras cosas, para pedirte consejo gastronómico, no confío en tu criterio, pero para esto sí. El amoroso tampoco me hace caso, a pesar de que yo se lo doy, ¿no? Que tampoco te tiene que hacer caso. Con el amoroso, pues de la línea muy bien. No. Pero he propuesto. O sea, lo justito para las cámaras, ya las mesas de sonido tenemos problemas. Le he propuesto. Oye, qué pena, porque yo estaba, mientras estaba aquí trabajando, escuché el programa que hiciste con Alberto, que le hiciste macho en el sonido y se escuchaba fatal. ¿A cuál? ¿En qué? ¿En el de Francia, el especial? ¿El especial de Francia? Bueno, el especial, no el especial, me refiero, que hiciste una contra con Alberto. Ah, por el teléfono. Eso es por el teléfono. Bueno, es depende de la conexión. La conexión, sí, pero hay idea es que la conexión no es muy buena. No, 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 es verdad. A veces lo hacemos, a veces con gente, si veo que Skype funciona mejor, me pongo, pero ya sabes, ahí te expones a que te entre un chorrito mínimo de datos y que va muy, entra ya muy comprimida la señal. Yo intento arreglarla. Arreglas de matute, básicamente, a la conexión de internet. Bueno, ahora ya tiene buena conexión de internet, pero Alberto la tenía muy mala, acuérdate durante la pandemia. Ahí estoy de acuerdo, pero ya, no, no, fue un invento suyo, vamos a utilizar el micrófono, conéctalo a través de este medio. Sí, eso no funcionó, eso no funcionó, cierto, eso no funcionó bien. Pero conectamos, no iba bien amplificado, además, no se entendía bien. Y ahora sí lo escuché. Sí, luego hicimos la de Guatemala y esa entró mejor, muy comprimido también, pero bueno, es el problema de los… Es que a ti te gusta mucho investigar. Yo estoy siempre investigando, bueno, has visto lo que le he puesto a la bici ahí mientras comíamos, ¿no? O sea, me refiero así, con los micrófonos de normal cuando grabas, escucha bien, qué necesidad tienes de poner filtros, no sé qué… Porque hay que estar continuamente en un proceso de innovación y mejor. ¿Pero tú no crees que lo que funciona bien, lo mejor es no tocarlo? Puede funcionar mejor. Bueno… Vale, siempre, a veces sí, a veces la pifias, pero bueno, que al menos ha sido… Tienes entonces que corregir el rumbo y volver a lo que había, o no, joder… Pues ya me pierdo. Esta es una de las de DJI que tengo, tengo dos… Pero esta no es la que nos hace gordos, ¿no? No, esta es la amp, esta que me da una… Exactamente. Por ejemplo, aquí cuando compró la camarita esa… Que nos hace gordos, es la de 360. Esa, y no basta y también mal. Pero eso está muy bien porque en Israel, mira, qué resultado nos dio para grabar el… Y se ve al Bergarí, allí… Allí driblando… Oye, el próximo viaje… Pasando entre la gente… ¿Cuál es con los patronos? A León no. A León. A Yeo ni hablar. ¿Por qué no quieres? Porque además como se da las médulas… Pues porque no me quieren llevar a la ciudad, porque yo voy a León, capital encantado, porque es una maravilla de ciudad, pero es que me quiere meter en el campo, coño. Pero si a León no vas a visitar las médulas, y las médulas tienen que meterse en el monte. No, 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 no. Y el monte está lleno de animales salvajes. Claro, además hay hay lobos. Ya sabes, jabalíes, huevos, lagones, cocodrilos, cocodrilos… ¿No ves que casi no hay cazadores ya? Y entonces andan todas las alimañas sueltas por los bosques, macho. Yo a las alimañas… Pero no te vas a acampar, ¿no? En mitad del bosque. Yo eso ya lo he visto, está muy bonito, se ve desde la carretera. ¿Para qué ganas? ¿Por qué arriesgarse a meterse por ahí? Es que no le veo yo el sentido. Además en otoño, que está todo mojado, que empieza a escasear la naturaleza, es muy avara, entonces empiezan a escasear las presas. Pero por estadísticas más probable, igual la bici es la que va sin… Infame, por Madrid. Sí. Es un accidente que te coma un lobo el León. Bueno, no lo sabes. Hombre, no lo sabes, no, sí, estadísticamente sí. Te puede picar una víbora, es que es que son muchísimos los peligrosos. Bueno, ¿y dónde quieres ir tú? León, vale, tenéis esa… Yo le he dicho que como es otoño, vale, Sevilla es perfecta, o Cádiz, porque hace buen tiempo yo pudiera un pantalón corto y prolongar la temporada. ¿Es verdad? Cosa que el León ni de coña, como el año pasa en Zamora, no puedes, porque ahí ya hace frío. En cambio, vamos a Cádiz, a la tachita de plata, y yo voy. Para no ser indignos a este tipo. ¿El qué? Estamos en septiembre, todavía estoy en periodo de… Por eso queremos viajar en otoño a León, para que no tengas que vestir así, y los demás nos sintamos vergüenza y a tu lado. Es que Villanueva aprovecha el verano, que es la peor estación, porque claro, el verano te permite estas cosas indignas. ¿Cómo que es las cosas? Incluso para ahora está desapercibido. Estupendamente, pero sí, bueno, no sé si me veis, pero… Es el convergón. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mirad. Las panzerrillas bien fuertes que las tengo, de la bicicleta y de subir escaleras. Claro. Entonces aprovecha el verano, la circunstancia del verano en la que se permite… Circunstancia estival, sí. Para esto, pero no. Yo estoy con Alberto, lleva a León, y que pille una ola de frío… Y es que fuimos a Zamora, sería repetir… Que es mucho más elegante que el bañador. Que se lo coma un oso en el vierzo. No, escucha, Alberto, seguiría a repetir el regno de Yeo. Vale. El año pasado estuvimos en Zamora. Sería… Hay que ir a otras partes de España. Claro. Sí, pero el año pasado también estuvimos en Córdoba. Así que si vamos a seguir ya. Sí, pero Córdoba y Córdoba… Ah, ¿qué pasa? Ahí te ha pillado. No, es que no me ha pillado porque de Córdoba a Cádiz son dos mundos. Andalucía es gigantesca. Mientras que de Zamora al vierzo es que están al lado. Bueno, vale. Una encima de la otra. Y a pesar de todo son dos mundos. Sí, bueno, no, pero están una encima de la otra. Hay muchos sitios, podemos ir a… Entonces, por eso voy a viajar a León. Bueno, se ha enganchado a eso. Se ha enganchado. No, y al final… Alberto es el que… Si no hay ni hoteles allí en el sitio ese de las médulas. No lo vamos a encontrar. No hay ni estación de tren, nada. Bueno, pon ferrada y está fatal atendido. Tendríamos que ir a León Capital. Bueno, y tú viste esa protesta contra Renfe. Bueno, es que tenías que ver la que nos hizo. Nos meten de Valladolid a Santander, cuatro horas y se venía conmigo. Ah, vale. Pero es que nos hizo en los señaladores. Sí, subimos los dos en… Claro, en un regional, en principio los regionales, el regional express además, ¿no? Bueno, pues son lentos pero son confortables, ¿no? Sobre todo los antiguos que son unidades 470 y tal, muy mullidos y tal. Tienen su cuarto de baños, no sé qué. Me meten un cercanías, pero escúchame, cercanías de esos que van de Fuenlabrada, Móstoles, el Soto, que dices, bueno, vale, para estar aquí de pie o sentado un momentín, pues que lo pillas, qué sé yo, no sé, ahí en Alcorcón, hasta Tocha, vale, pero meterte cuatro horas y medio por la montaña palentina. ¿Dónde me has dirigido? Y luego, para colmo de males, llegamos a… Hay que llevarlo a la iglesia. A Torre la Vega. A Torre la Vega y nos bajan y nos meten en un autobús, a todo el tren. Metidos en un autobús, pero que nos lleva a otra media hora. ¿Por qué se han estropeado el tren? No, porque los de Adif se han puesto, han tenido la feliz idea de ponerse a hacer obras en la vía, pues en pleno verano, ¿no? Lleva Santander, que es una ciudad turística, que está muy bien que hagan obras en la vía y tal y cual, pero no sé, quizá haya otras épocas en las que no interrumpir tanto el tráfico. Tienen a Santander, Santander capital, está ahí. Me he acostumbrado hasta ahí. Si hay que llevarlo a la India un día, decían, le sube de aquí. A la India no voy, porque hay elefantes, tigres de bengala, en fin, ni de coña. Ni de coña, vamos. No, 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 no. Y yo verías tú el regional, luego te parecería, vamos, eso, un lujo asiativo. No, ya, seguro, seguro, si lo comparas con un tren de la India, ¿no? O de Siria, qué sé yo, pero que no estaba bien, porque además habíamos pagado, bueno, lo había pagado la editorial como tren regional. ¿Cómo llegamos con el culo, con el asiento ese de plástico? Que ya no sabemos qué postura coger. Estábamos, tal rato, hace cuatro horas así, que no sabía ya de qué manera ponerte. Pues son asientos de plástico, no te acanías. Albert, pues se quejó. Es un estoico. Porque es que es muy estoico, se puso ahí a leer, a sus cosas, tal cual, y yo ya dije, bueno, ¿qué hago? Pues mira, ya que tengo la cámara en la mano, me grabo un video, chingo. Me puse a grabar un video. ¿Te tuvo repercusión? No, no, un video. Yo le propuse que se quemara en el bolso, dentro del vagón. Tuvo repercusión, lo vió muchísima gente, porque además gente que habitualmente no me sigue, lo descubrió por, bueno, por YouTube y tal, y entró porque es que veo que Renfe por ahí, por España, va haciendo perrerías a todo el mundo. Esta maldita empresa pública, estatal, mejor dicho. Porque claro, esto es lo de Santander, pero es que luego nos vamos a Extremadura y no te quiero ni contar. Y así vamos buscando, bueno, lo de Cataluña, con el tema de los regionales. En fin, las cercanías de Madrid. ¿Sí o no? Albergarí. Bueno, lo que tuvo a Granada. Granada la tuvieron aislada durante un montón de tiempo. Ha siempre a Granada. De años, estuvo aislada, ¿no? Así que... Mira, bien, la temperatura mínima el miércoles es 18. Uf, máxima, vuelve un poco el calor. Ya, 27, pero muy poco, muy poco. A mí me gusta, mi temperatura fetiche son 30-32. Esa es la temperatura en la que a mí no se me enfrían los pies y además estoy feliz completamente. Estoy en el estado natural de... Pues mira, en Galicia, macho. Te gusta, ¿eh? 23 de mayo, 25 de mayo. 13 de mínima, su padre. Mira, hablando de Santander y del País Vasco. Dentro de poco estará esto aquí. Tenemos la tele ahí puesta. Con el día de la previsión de mañana. Bueno, pues yo opino que León es el destino. No, no. Bueno, le hemos dicho, le hemos dicho, claro, a Janó que se viniese. Sí, 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 claro. Podrías, por supuesto. Pero bueno, que sepas que a Llego no vas a ir, porque a Llego al final... Bueno, bueno, me gustaría saber a dónde voy. Pues yo creo que Andalucía es la apuesta. Y si no, las Islas Canarias, que son una maravilla, la octava maravilla del mundo... No, no, si no, no te niego que sean una maravilla todos esos sitios. Es que Canarias está muy lejos. Y habrá ocasión. Canarias, tres horas estás allí, macho. Le tardas más en llegar al Bierzo, desde Madrid, que llegar a Canarias. Pero es solo un fin de semana, ir hasta Canarias es un fin de semana. Bueno, joder, hemos ido a Israel, que está más lejos. Y que también está ahí. Que nos pegamos un palizón y además, palizón que agravó Alberto pegándonos, haciéndonos dar unas madrugadas, que yo no he madrugado tanto en mi vida. Un buen criterio. No, gracias a eso pudimos ver muchas cosas, eso también es cierto. Pero bueno, bien, vamos a terminar aquí el video recordándoos que, ya sabéis, dentro de una semana, ¿qué día exactamente es el día de lanzamiento? No lo sé. ¿El 11? ¿El 11? ¿12? O sea, que no tienen ni fecha, ¿verdad? Ya la semana que viene, pero... ¿11-12? Bueno, el 11 de septiembre estaría bien, podrías decir, vamos a dar el bombazo. Es que eso es muy supersticioso. ¿Y qué tiene de maravilloso 11? Es la diada, tío, es la diada. Es el día nacional, tío, es el día nacional. Pero sí, entonces a lo mejor el 11 no es 12. Y es que en eso, la verdad, con el tema de los números y tal, lo prometo. Vale, o sea, que por el tema fue el día del golpe de Pinochet en Chile, 11 de septiembre. Que salva Chile. Bueno, esto se va a liar, esto se va a liar. Lo que has dicho, lo que has dicho... Bueno, 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 yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Pero esto es una realidad, ¿no? Lo de Allende no es una cosa desastrosa. Bueno. Yo dedico un capítulo, en mi segundo libro, dedico un capítulo a Salvador Allende. Tiene el récord de destrozar a un país en tiempo, nada, en unos meses, le bastó, que no es fácil, ¿eh? Bueno, lleva tres años. Y ganó las elecciones por unas decenas, por muy poquitos votos, cientos de votos. O sea, no tuvo gran diferencia. Bueno, bueno, bueno. Y destrozó Chile. Y luego Pinochet. Pues nada, precisamente, pues entonces, entonces, el 11 de septiembre. No, el 11 no. Y empiezas lo primero así, el primer saludo, lo dedicas a Pinochet. Un saludo a Augusto. No me gusta, no me gusta, pero es la realidad. Bueno, bueno. Pues nada, que ya sabéis, 11 o 12, más seguramente el 12, porque como veis está hecho un supersticioso, pues estará ya el nuevo proyecto, pues estará ya el nuevo proyecto, el nuevo proyecto de Javi ya estará en marcha. Y a ti, Alberto, este... Bueno, León, no, nos vemos este divendres, que quieres hacer un programa, una contrahistoria sobre... Carlos V. Carlos V. Carlos V, sí. Ahí en Las Vegas, de Matute. Pero sabás... Oye, el otro día propuse, la cosa esta que hice con los divulgadores de la historia, no sé si lo has visto, cambiar el nombre. Ya te lo he propuesto a ti muchas veces, Las Vegas de Garín. No lo veo. O Garín es de Matute. No lo veo. Somos efímeros. Entonces, no puedes apuntar. Pero piénsalo, ¿quién coño era Matute? Sería un tío que no ha pasado a la historia, tú sí lo vas a hacer. No, 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 estamos efímeros. Entonces, tú deja el nombre. Tu abuela era de Matute, además. El hombre lleva 700 años, ¿no? Claro, no vas a venir tú ahora, que te crees como... Es como los excesionistas, va a decir yo lo que es España ahora, pero tú... Eso es. Oye, vamos aquí, siglos y siglos, y vas a venir ahora a decirnos... Sería que el pueblo reconociese a su hijo predilecto, que es al Bergarín. Pero es ahora. Bueno, pero eso sí, le puedes... Y además eso vendría, sí, vendría acompañado de una estatua, con Garín paseando con su boina, invernal, con la chumpa guatemalteca y la boina. Eso es, y en cinco años lo quitamos porque ya lo has pasado de moda. Al lado del pilón. Y dices, no, no te empecines. No, pero eso lo podés hacer sin cambiarle el nombre. Claro. Pero ¿qué te dice Alberto? ¿Más de cuántos años dices que lleva el nombre ese? 700. Y vas a venir tú ahora porque... La calle principal, ¿cómo se llama? La calle Mayor. La calle Mayor, cambiarle el nombre también. Calle Mayor Albertina. Es que da igual. Es que da igual. La calle Alberto se la podría llamar. Eso sí, todo eso sí, pero el nombre del pueblo... La calle Alberto. Pero es que es muy divertido porque da igual cuál sea el nombre que tenga la calle Mayor de un pueblo, siempre sea la calle Mayor. Como en Crisario también. O sea, en Guadalajara sea Miguel Fluiters. ¿Qué dice Miguel Fluiters? ¿Es la calle Mayor? En Segovia somos elegantes, ¿por qué es la calle Real? ¿Quién le llama Juan Bravo? ¿Es la calle Real? Punto. Me da igual cómo le llames. Siempre es la calle principal, pues sea la calle Mayor o la calle Real. Ya está. Es que España se sustenta por gente como... Como Alberto. Te das cuenta. Que sigue diciendo calle Mayor a pesar del nombre grotesco que le pueden poner. Como tú, ¿qué dices? Atocha o la movida es ahora de Almudena Grandes o no sé qué. Igual que el aeropuerto de Barajas... Adolfo Suárez. Es que si tienes que decir aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez o estación de Atocha, Almudena Grandes, joder. Hay una cosa en la lengua que es la economía. La economía del lenguaje, ¿no? Lo mismo con Chamartín, Clara Campoamor. Bueno, lo ponen en los avisos de los trenes pero nadie le dice el nombre completo, ¿no? Si hubieran hecho todavía como pasó en Nueva York, el guión fichado a Kennedy, que le puso en JFK, bueno, pues vale, te quedas con el acrónimo. Pero en este caso no... Más luego te quedas con esos nomes muy largos. Teniendo como tienen un nombre esas estaciones desde siempre. Pero bueno, quién sabe, en el futuro igual le pongan a estación de Atocha Irene Montero. Espero. Hombre, si no me decepcionaría mucho España. Si no llegamos a ese nivel, es una decepción. Y a Chamartín habría que ponérselo a Pam. Sí. Y estaría muy bien porque cuando vinieses de San Sebastián en el tren y te dijese, en próxima estación estamos llegando, queridos señores pasajeros, estamos llegando a la estación de Chamartín Ángela Rodríguez Pam. Eso sería una hostia plástica. Oye, te llegó la alarma. Sí. Qué locura, ¿eh? Me pegó un susto, macho. Me pegó un susto. Yo no sabía qué era. Bueno, fue acojonante porque no, no, yo tenía el móvil al lado del disco duro. Entonces, pensé que se había roto el disco duro. Y dije, ¿pero dónde el diablo sabía ese sonido? Tocando el disco, el disco estaba girando yo. Esto gira, parece bien. Y ya la paranoia absoluta fue que empecé a oír los vecinos. El este también digo, estoy oyendo lo que estoy oyendo. ¿Qué es el mismo ruido que se les ha roto? ¿El disco duro a todo lavapies o cómo? Y ya me di cuenta, pillé el móvil y digo, ah, Dios, ¿qué es esto? Que es que no sé qué, que no salga de casa. Que no tenía... ¿Y esta relación freudiana entre Rodríguez, pam, y una alarma? Pam. Qué interesante. ¿No, Rodríguez, pam? No, porque el golpe que ha dado... Te he recordado la alarma. No, me estaban llegando a Madrid... ¿A ti no te llegó? No. Si no fue una cosa, macho. Pero es más, incluso aunque en Castilla no había llegado, sabes que en mi casa no entra... Oye, a lo mejor ya para entonces no hay ni siquiera Madrid, la ciudad se llama así, tío. A lo mejor ya le han puesto Sanchópolis, tío, una cosa así. Pero te pusiste un tuit y todo en plan ahí, ¿esto es serio? Es que esto me... Claro, coño, lo ves y dices, joder, esto va en serio. A ver, ¿esto es una cosa que va en serio? Que está bien o está mal que te manden un mensaje al móvil. Yo no... Si está justificado, me parece que está bien. O sea, yo pienso que está bien que se avise, pero por otro lado también digo... Está justificado, sí. Pero evidentemente si te dicen mañana sol y te dan un aviso de sol, pues es una imbecilidad. Pero que el gobierno de la Comunidad de Madrid te pueda enviar un mensaje a tu teléfono móvil cuando le dé la gana, diciendo lo que les dé la gana... No, a ver, a ver. Pero vamos a ver. Si esto recomiendo que te hice una emergencia, pero ¿y el día de mañana quién no te dice que no te manden eso? Pero escúchame... En plan que hace mucho calor. No, pero escúchame. O sea, me refiero, todavía se ha sabido. Oye, pues mira, si no... Pero el problema está que la capacidad que tienen los del gobierno, las empresas. Tú sabes que si te pierdes el móvil y no lo encuentras, puedes venir a Google y decirle que te lo busque. Y suena. Tú tienes tu teléfono apagado y tal, y Google sabe dónde está tu teléfono y te lo hace sonar. Bueno, ya está. Ellos saben dónde están y ellos pueden mandarte en cualquier momento lo que les dé la gana. No lo hacen. Pero esa cosa es decir, no, que se intromete en mi vida privada. No, ya. No, ya se intromete en mi vida privada, porque al final lo que tú dices... O sea, no, se ha ganado hasta el último céntimo que tienes en el banco. Sí, sí, sí. Y en qué te lo estás gastando. Qué más me da que me manden una notificación de que va a llover mucho. Cuando además... Ya, pero imagínate... El aviso era grave. Yo cuando vi que había... Y lo fue. Escucha, cuando vi que había... Porque mucha gente en Madrid, Ciudad, no fue tan grave, pero en el sur no se fue. No, 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 ha sido la leche. O sea, es que... Incluso en Madrid, Ciudad, ha llovido muchísimo. Pero no como se creía. Yo cuando vi que daban 120 litros, ¿sabes lo que es eso? En Madrid que caen 450 litros en todo el año. Que te caigan 120 en un día es una barbaridad. De hecho, ha habido mucha gente que la ha criticado porque diciendo, ah, no fue para tanto. No. En Madrid, Ciudad, no. Tampoco pueden afinar tanto, ya ves tú. Se ha inundado pueblos que están a unos pocos kilómetros de Madrid, ¿no? No, no, total. O sea, a mí me parece bien. Los meteorólogos no son magos, ni adivinos. ¿Hasta qué punto? O sea, el control que tienen sobre tu dispositivo móvil. Pero es que lo tienen. Ya, ya, pero... O sea, lo único que han hecho ha sido evidenciarlo. O sea, lo absurdo es pensar, no, es que no me ha controlado el móvil. Bueno, pero es que en este caso, Alberto, ni siquiera lo tienen de tu móvil porque ha sido por radio. Sí. Es decir, cualquier móvil que estuviese dentro de la célula, le caía. Ajá. Incluso extranjeros, un tipo que había venido de Polonia y que estaba aquí en Madrid haciendo turismo, visitando el Museo del Prado, le saltó. Por eso estaba en español y en inglés. Nada más. Para que a todos los terminales móviles que hubiese dentro de la Comunidad de Madrid sonasen. Nada más. Con la idea de que sepáis que van a caer 120 litros. 120 litros es para que las calles inunden. ¿Vale? Por suerte, por suerte no cayó tanto. O sea, a mí me parece una intromisión que dices, vale, o sea, entiendo que en esto puede estar justificado. Y decir, vale, porque la gente muchas veces es muy inconsciente y tal. Pero ¿hasta qué punto hoy es esto y mañana no es otra cosa? Pero que yo no lo estoy justificando. Pues cuando sea otra cosa, cuando sea otra cosa habrá que decirlo, ¿no? No, pero ya sabes cómo funcionan estas cosas. No es de golpe. Toma. Es en plan, poquito a poco. Pero insisto, que no es que lo justifiques, que ese control existe. No es de pensar que no existe. Jano, si te están persiguiendo continuamente, pero si la publicidad institucional es omnipresente. Si tú vas por internet y te van poniendo las noticias de igualdad, de no sé qué, de no sé cuántos, del no comas grasas poliinsaturadas. Pero es lo que te voy a decir, imagínate, con todos esos rollos. Pero que te tienen perfectamente segmentado. Y por no hablar ya, si con eso te lo digo todo, si todavía en España dijésemos, tenemos un secreto bancario, qué sé yo. No, hay ciertos ámbitos de la privacidad que no pueden invadir. Bueno, aquí no puedes saber todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Cómo me voy a preocupar de que sepan mi móvil? Que, por cierto, lo doy cada vez que hago la declaración de la renta. Así que tampoco es nada... Y me están llegando notificaciones de todo tipo. Unas deseadas y otras no deseadas. Bueno, las de las aplicaciones no, pero a veces te llegan SMS que no has pedido. Porque resulta que te compraste unas gafas en no sé qué óptica y se quedaron con el móvil y de pronto, a la vuelta de tres meses, ves que te han llegado cuatro SMS diciendo que tienen las monturas rebajadas. Sí, pero eso sí es un número de discuto. Sí es evidente que es así. Pero aún así, la intromisión... Hombre, ¿cuánto haces traído un mensaje del gobierno de un teléfono móvil? Es que no era un mensaje propiamente del gobierno. Era un mensaje de protección civil diciendo que iba a haber unas lluvias históricas porque realmente lo máximo que había caído en Madrid en toda la historia ha medido. Quiero decir, habían sido 87 litros por metro cuadrado y estaban dando 122. Era una emergencia, coño. Sí, pero si yo no estoy discutiendo eso. Lo mismo que pasó con Filomena. Al final cayó el Gran Nevadón. Pero tú imagínate que después de decirlo no cae. Bueno, pues no tienen por qué ajustar el kilómetro los meteorólogos, ¿no? Ojo, se equivocaron por muy poquito. Que no voy a lo concreto, Fer. Que todo eso te digo que sí. Que vale, que estaba claro que toda la lluvia está fenomenal. Lo que te estoy diciendo es el precedente. Pero precedente, si te llenan el buzón de todo tipo de publicidad estatal y no estatal, coño, con el gobierno. A mí no me llegan mensajes del gobierno de la Comunidad de Madrid con no sé qué rollo suyo. No, no me llegan. No, recicla el aceite, haz no sé qué, revísate tal cosa. Están siempre dándote el coñazo con una cosa o con otra. De hecho, pues no sé, a mí de toda la vida. De toda la vida lo que pasa el buzón. Sí, de la Comunidad de Madrid, concretamente, que es lo que me pilla más cerca porque soy de aquí. ¿El teléfono móvil? No, mi teléfono no, el buzón, el buzón de mi casa. Es decir, creo que es más grave saber la dirección de mi casa que mi teléfono móvil, sinceramente. Que sepan dónde vives, a que sepan tu número que ya ves tú. Los números los puedes cambiar y tal. Bueno, los puedes cambiar hoy en día, ya no los puedes cambiar. No te puedes coger una línea sin estar a nombre de alguien. Pero lo de la casa es mucho más grave. Creo que aquí, lo que se conoce como derechita punky, como tienen que estar tan sobraos y tan tal, han de nuevo, y toda la magufería y la conspiranoia, han empezado a hiperventilar. Pero, coño, pues tienes una cosa y la otra. O sea, yo te estoy diciendo, yo me estoy situando en un punto medio entre la derechita punky y tu postura. Pues es que mi postura es, creo que estaba, en concreto este, que estaba justificado. Que sí, que sí, pero que a partir de este presidente... Si me llegase en este momento, se ponen todos nuestros móviles a chillar ahora, para decirnos que mañana va a haber una máxima de 27 en Madrid, diré, esto es una gilipollez, y no por mi privacidad, sino porque están empleando recursos para decirme una tontería. Sí, sí, sí. Vale. Hay que no emplear recursos para decir tonterías. Claro, continuamente, pero vamos. Como ya tienes el precedente, tú dices que además no lo sé, porque es verdad que... Pues ya veremos. Y lo quité muy rápido cuando dices, esto qué es, hija, y lo quité rápido. Pero yo no sé hasta qué punto, o sea, si tú imagínate que el mensaje ese, por lo que sea, tienes que leerlo entero para poder desbloquearlo o no, o sea, ¿qué capacidad tienen de que tu teléfono número, cuando yo le dé la gana, te llegue un mensaje y te lo tienes que comer? Bueno, capacidad tienen... ¿Pero te dices que está justificado? ¿Te preocupa es haberte dado cuenta de algo que ya sabías? No, sí, claro, sí. Lo que diferencio es que por primera vez, es un mensaje, en el caso del gobierno, la Comunidad de Madrid, que te llegan tu teléfono móvil. Por primera vez te ha hecho evidente lo que ya sabías. Entonces te preocupa haberte dado enfrente a la realidad. A mí el control me da igual, o sea, yo es lo que dice Fer de las Magubas, de oh, tal, ¿qué control tienen? Yo lo doy por hecho. No, no, tú que tienes un teléfono móvil. Nos van a confinar, empezaron a hiperventilar, confinamientos climáticos, tuve que leer una cantidad de chorradas. No, vale, es una chorrada ahora, y te lo compro. Pero, ¿quién te dice a ti que en la próxima ola de calor, por un ejemplo, te mande un mensaje el gobierno, me da igual que sea la Comunidad de Madrid, y el gobierno de España, el que tú quieras, diciéndote que por no sé qué historias, no salgas de casa, que tal, de qué cual, que digo, vamos a ver, o sea, llega un punto, y yo digo, ¿dónde está? O sea, es que al final somos como robotizos a los que tienes que decirle tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Bueno, una simple recomendación. Toda la vida, ha habido olas de calor, y el que es idiota, y quieres salir a las 3 de la tarde, cualquiera podía salir, en ningún momento prohibieron, recomendaban no coger el coche, pero faltaban para salir. En las inundaciones, evidentemente no se debía coger el coche, y bueno, y sabiendo que podía caer una cantidad de agua muy grande, que la gente se quedase en casa. Lo que digo es que a mí esto, que es algo que obviamente ya lo sabes, en el momento en que tienes un teléfono móvil, sabes, bueno, en el momento en que tienes un teléfono móvil, no, en el momento en que haces la primera declaración de la renta, sabes que Hacienda sabe absolutamente todo, y además datos que son sorprendentes. Yo conozco casos de gente que dice, no, no, usted coge un vuelo tal día, tal fecha, hacia este país, cuando te quieren mirar si estás 6 meses o no, que son unos datos que dices, oiga, se supone que usted no tendría que tener acceso a esto, aquí lo tienen. ¿Tienen control? ¿Saben cuánto entras y sale en el país? Lo sé desde hace mucho tiempo, lo que me refiero es que eso, dándolo por supuesto y por sentado de que mi teléfono móvil es un arma de espionaje que cualquiera puede consultar en el gobierno y sabe perfectamente en qué me gasto el dinero, dónde estoy en cada momento, etcétera, etcétera, lo que me parece que sienta un precedente muy peligroso es que te mandes un mensaje. ¿Este está justificado? Si el precedente es una cosa justificada, precedente sería que lo han empleado para decirme que mañana hay 27 grados. Si diría, oye, esto es una tontería, pero para algo grave como era lo de este fin de semana, porque era grave, es que si se hubiera hecho, es que si nos caen 122 litros encima el sábado en Madrid, esa noche, salimos en barcas por muchos barrios. Yo no te digo que no, pero a lo que me refiero es que oyes ese mensaje, ¿y mañana cuál será? Bueno, no lo sé, pero todavía no ha sido ninguno. Bueno, ya. En el caso, me quejaré en el momento que efectivamente abusen… La sociedad del abra como normalizado, y ya está, de hecho, ya hay países en los que pasa, que tienes esas alarmas y esos rollos. En Estados Unidos cuando hay un gratán, un tornado… Por ejemplo, aquí en España no funciona el bodrio ese que hicieron de la movilista del COVID, que hay una aplicación que no funciona, ¿no? Tú no la tenías, tú no te pusiste la… Yo me pago en la Premium, tío. Yo me pago en la Premium. Y eso, por ejemplo, en otros países, cuando tú habías estado, habías cenado en un restaurante y en el que había dado un positivo, te daba un mensaje al móvil de vaya a susto de hacer la prueba porque ha estado cenando con uno que ha dado positivo. Hombre, el pasaporte COVID, tío. Enséñanoslo, porque estamos aquí, Alberto y yo, de manera un tanto arriesgada y suicida, el pasaporte COVID. Hay en muchos casos, sí. ¿Tú tienes? El PCR. Hay una nueva variante. Hay una nueva variante, no sé qué, sí. No te descuides. Oye, que en el metro va a peña con mascarilla. Todavía. Ayer lo tuve que coger tres veces. A mí me parece muy bien. Quien quiera llevarlo, que lo lleve. Solo faltaba, ¿no? O sea, a mí me produce más bien… O sea, lástima yo, joder, macho. O sea, claro, ¿cuándo te vas a quitar mascarilla? Nunca ya. Entonces dices, pobrecitos, que esta gente con el bombardeo continuo al que han sido sometidos, pues ahora mira. Y que viven con miedo y tal. Efectivamente. Conozco algún caso que se ha quedado tocadillo. No sé qué, tampoco, pero ya lo hablamos en su momento. La parte positiva, a mí cuando me da la alergia fuerte que Fernando me ha visto, cuando me quedo sin ojos y demás… Sí, no podía hablar. Tener acceso a hablar mascarillas baratas es un lujo. Es un lujo. Ya, no, a mí no sé, hay gente que se enfada en plan, mira los que tontos, tal, hombre, no, un poco de compasión cristiana, ¿no? No, yo no os considero que sean tontos, porque hay gente que se lo toma muy en serio, ¿no? A mí sí que me molestaba cuando era todo el mundo, ahí sí que me molestaba. Tú te la quitabas, tío. No, no la llevabas. Tú violaste la ley. No, porque no te dejaban fumar por la calle. ¿Violaste la ley? ¿Ibas con el piti? Y sin el piti. ¿Y qué tijos? ¿Sabiste en vídeos? Igual la gente me… ¿Te acuerdas, te acuerdas? Sí, 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 porque a ti se te dejó, a mí no me dejó, a mí me obligó a ponerme una mascarilla en un vídeo. Pues a jodido, porque es que luego nos freían, macho. No, pero a mí me obligó, me obligó a ponerme una mascarilla. Él me obligó a ponerme una mascarilla para que no saliera el vídeo sin mascarilla. Los canales de YouTube están llenos de policías, de policías vocacionales, de gente que de verdad debió meterse en la policía. Pero vale quedarse solo y con razón, que no estará acompañado equivocado. Y están de policías de escritorio viendo a ver en qué canal de YouTube está haciendo este tío algo, saltándose una norma de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, cuando pasa eso, dije, joder, pobrecito, ¿qué vida tienes que tener para dedicarte a eso? Pues sí, sí, lo hay, lo hay. Pues eso, de nuevo la compasión cristiana. Es decir, oye, pobrecillo, pues mira, no tiene nada mejor que hacer el hombre que es tan así. No te vas a enfadar, tú es que te enfadas, tú te enfadas con los comentarios y todo eso. Yo no me enfado, que me voy a enfadar, yo lo dejo, yo lo que hago, lo que me molesta es que entrené a insultar bastante. Pues sí, jajalo, se ha entretenido un rato y tú piensas eso. No, porque luego te crea muy mal ambiente, además insultan entre ellos, la gente luego no pone comentarios, considera que es una comunidad hostil, y a mí eso no me gusta, claro. Pero tu comunidad no es eso, claro. No, mi comunidad no lo es. O sea, si tú coges y analizas estos comentarios que tienes en tu canal de YouTube, el porcentaje de comentarios así… No, no, es muy pequeño, muy pequeño. Además en el momento en que empiezan a entrar insultadores y tal, los borro, ya sabes, estos que entran a crear mal ambiente, ¿no? Pues mucha gente entra allí, además incluso debaten y se empujan a discutir y eso está muy bien. Bueno, vamos a acabar ya, tío, vamos a acabar ya, que nos hemos puesto aquí el video, la cámara, visto qué maravilla de cámara, ¿no? Fijado, ¿no? Sí, sí, ya lo tenemos. La conoces. Estamos los tres en plano, además. Ajá. Un poco lejos, hemos tenido que ir, pero estamos aquí los tres. Bueno, pues nada, queridos, hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis, día 11 o 12, 11 o 12 de los corrientes, empezará el nuevo proyecto de Tejano, que vamos a dejarlo, simplemente se va a quedar como No Project, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Ya conoceréis el nombre del No Project. ¡Nos vemos! Despídete, Alberto. ¡Qué solemne!